Bienvenidos al Informativo Regional Ejército al Día, gracias por estar con nosotros. El segundo comandante del Ejército Nacional, señor Mayor General Carlos Iván Moreno Ojeda, visitó a las tropas de la Cuarta División enviando un mensaje de moral y motivación. También destacó el esfuerzo de los soldados en primera línea y envió unas directrices en materia operacional. Haciendo parte del control de esta Amazonía colombiana, que se convierte en un activo estratégico dentro del Plan de Seguridad y Defensa Nacional, gracias por ese gran trabajo profesional y responsable que hace. Reitero que el compromiso en la seguridad es de todos, y todas las medidas que se tomen, pues buscan sencillamente garantizar la vida de ustedes y garantizar el cuidado de la capacidad que tenemos para actuar en contra de estos bandidos que tenemos en la jurisdicción. Y el tercero es el cumplimiento de las prohibiciones que nos hace el artículo 19 de la Constitución de no participar en política. Nos acompaña el señor Mayor General Antonio María Beltrán Díaz, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional. Cuéntenos, mi general, cómo será el despliegue de las tropas y cuál será el compromiso del Ejército en la ejecución del Plan Democracia en el suroriente del país. Bueno, en este momento nosotros tenemos en los tres departamentos del Meta, Guaviare y Bopés, unos dispositivos de seguridad para cubrir los 141 puestos que tenemos para las elecciones del 13 de marzo. Tenemos también dentro de este dispositivo unos asaltos aéreos que vamos a desarrollar, en donde tenemos que insertar unas tropas sobre puntos que quedan siempre distantes, pero es con la finalidad de que la población pueda ejercer el ejercicio del voto en los tres departamentos del Meta, Guaviare y Bopés. General, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes darle las gracias por este acompañamiento que nos están haciendo constantemente y queremos invitar a toda la población de estos tres departamentos del Meta, Guaviare y Bopés para que confíen en sus fuerzas militares, en su Ejército Nacional y en la Policía Nacional para que puedan salir a ejercer el voto el 13 de marzo. En otras noticias, en operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, tropas del Ejército Nacional desactivaron un explosivo, evitando la afectación de la población civil y de las propias tropas. Además, ubicaron un sevillero con más de 120.000 matas de coca. Hallaron un semillero de hoja de coca con capacidad de 126.000 plántulas. En ese mismo hecho, fue hallado un laboratorio para el procesamiento de la pasta base de coca. Con esta acción operacional, se afecta de manera categórica las finanzas del GAO residual, estructura primera, Arcesio Niño. En otros hechos, en la vereda El Ciare, fue hallado un artefacto explosivo improvisado en el sitio que conduce de esa vereda hacia la vereda El Anzuelo. Luego de realizar los procedimientos tácticos de rigor, las tropas proceden a realizar la neutralización del mismo. Con esta acción, damos muestra que este Grupo Armado Organizado Residual viola de manera categórica los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Acompañados de sus familias, amigos y compañeros de armas, más de 40 suboficiales de la 4ª División ascendieron al grado inmediatamente superior. Reconocimiento a una amplia trayectoria militar motivada por la vocación de servicio y la convicción de aportar a la patria con mística y honor, recibieron los suboficiales ascendidos al grado superior en los departamentos del Meta, Guaviare y Bópez. Una ceremonia presidida por el Mayor General Antonio María Beltrán Díaz y acompañada de las familias, motor principal del soldado. El logro alcanzado por este grupo de suboficiales es el resultado de años de preparación, sacrificio y entrega. Hoy el Ejército se siente orgulloso de contar con hombres y mujeres con liderazgo moral combativa y contundencia operacional. Hoy en Embajadores de Marca queremos destacar la gran calidad humana de nuestros soldados del Ejército Nacional. Sus capacidades y sus destrezas los destacan. Conozca esta historia de un soldado del Servicio de Colombia. En un primer momento tuve la oportunidad de estudiar con gente nativa el primer idioma, el portugués, pero también aquí dentro del batallón he conocido gente que me ha ayudado, con la cual mantengo conversaciones, también tengo materiales de estudio. Y en el inglés, el comandante del batallón, el coronel Giraldo, siempre tenemos una charla diaria de aproximadamente 30-40 minutos donde repuesto los conocimientos y también puedo estar practicando. El servicio militar en Colombia es siempre motivo de orgullo, honor y sacrificio de generación tras generación. Entonces, pues, siempre fue el sueño de mi padre prestar servicio militar, sin embargo, pues, por un accidente no pudo. Entonces, pues, quise yo venir a representarlo o, pues, a cumplir el sueño familiar también. Además, pues, en este batallón, el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 22, tengo la oportunidad de aprender siempre cosas nuevas, así como también poner en práctica mis conocimientos como auxiliar contable y bancario. En este momento, pues, me encuentro muy contento con ganas de continuar mi carrera como oficial del Ejército y, pues, recomendándoles siempre a todas las personas que quieran vincularse a la institución que lo hagan. Realmente es un gran paso que pueden dar en sus vidas que les va a servir siempre. Así, hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter. Estamos como arroba, ejército, raya al piso, DIP4 y en la página web www.cuartademisión.mil.co Hasta pronto. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.